Estamos en el tema el amor de Dios y la salvación y nuestro versículo clave para este estudio es Juan 3.16 donde dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos revela dos aspectos importantes en la obra redentora de Jesucristo. Uno es el amor de Dios y el otro es la salvación y que tanto el amor de Dios como la salvación son dos temas que van de la mano y para entender la salvación es importante entender el amor de Dios. La semana pasada culminamos con unas preguntas de aplicación. La primera pregunta que significa la frase la gloria de Dios. La gloria de Dios es uno de sus atributos comunicables que solo pertenece a Dios. La palabra gloria por un lado significa honor o reputación de excelencia. Pero también la palabra gloria se refiere al resplandor de una manifestación, tal como una luz brillante que rodea la presencia de Dios. Jesús nos muestra exactamente esa excelencia y ese resplandor de quien es Dios. Segunda pregunta. ¿Qué significa la frase por amor a su nombre? Un nombre destaca la reputación que sigue a un ser. El nombre de Dios es una marca a su reputación, a su fama y a su prestigio. Por amor a su nombre es una petición que el hombre le hace a Dios para que haga su manifestación simplemente por quién es él, para que sus acciones le den gloria a su nombre, le den gloria a su reputación. Tercera pregunta. ¿Por qué el amor de Dios está dirigido a su propia gloria y está determinado por las demandas de su gloria y de su nombre? Todas las acciones de Dios se realizan y se dirigen con el fin de glorificarlo. Y esa glorificación surge a raíz de las demandas de su excelencia de carácter y de su valor en la reputación, o sea, por quién es él. Todos los atributos de Dios trabajan en armonía perfecta. Tercera pregunta. ¿Por qué el amor que nos da salvación es el mismo amor que nos puede condenar? La justicia de Dios se expresa en ese amor ilimitado en extensión y su amor limitado en grado, ya que es lo que va con su gloria, con su palabra, con su nombre. Dios se glorifica al impartir su justicia cuando se salva a un creyente, y de igual manera Dios se glorifica al impartir su justicia cuando un incrédulo se pierde. Para entender la naturaleza del amor de Dios de una manera comprensible, hay que estudiarlo en tres proposiciones. En primer lugar, el amor de Dios es ilimitado en su extensión. En segundo lugar, el amor de Dios está limitado en su grado. Y en tercer lugar, el amor de Dios está dirigido a su propia gloria. Ese amor ilimitado de Dios que se ofrece en una gracia común es tanto para creyentes como para incrédulos mientras están en el mundo, y eso es para la gloria de Dios. De igual manera, el amor limitado de Dios, que en este caso excluye a los incrédulos, y es sólo para los que creen mientras están en el mundo y cuando pasan a la eternidad, eso también es para la gloria de Dios. Dios se glorifica al impartir su justicia cuando se salva a un creyente, y Dios se glorifica al impartir su justicia cuando un incrédulo se pierde. Cabe destacar que en Ezequiel 18.23 dice que el Señor no se complace en la muerte del impío y prefiere que el impío se aparte de sus caminos y viva. Pero Dios hará lo que su gloria dicte que se debe de hacer, y su gloria es una gloria que se manifiesta en ira, es una gloria que se manifiesta en perdón, es una gloria que se manifiesta en refreno y paciencia. Sea lo que sea, lo que Dios hace, se hace porque eso es coherente con su gloria. Hasta este punto podemos concluir que Dios no está obligado a extenderle salvación a ningún hombre solo porque el hombre cree que se la merece, o que el hombre se la haya ganado por sus obras, o que al final, a raíz de que Dios es un Dios de amor, le dará salvación a toda criatura. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios ama a todos los hombres en una gracia común, como para tener compasión por ellos, advertirles de un juicio venidero a través de su evangelio, y el que cree en Jesús pasa a la eternidad salvado, pero el incrédulo pasa a una eternidad condenado. Y eso es coherente con lo que dice la Biblia, y estos son los destinos del rico y Lázaro, que alcanzaron en Lucas 16, versículos del 19 al 31. Esta mañana trataremos el tema de cómo el cristiano debe responder al amor de Dios, y cuál es la reacción apropiada que los creyentes deben de tener luego de recibir este amor que lo sobrepasa todo. Y la respuesta es muy clara en las Escrituras. En una afirmación, nuestra respuesta consiste en manifestar ese mismo amor de la manera en que Dios nos ha amado. Es exactamente la manera en la que nosotros debemos de amar. En Efesios 5, versículos del 1 al 2, Pablo nos dice, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Nosotros somos los hijos amados de Dios para imitarlo. ¿Cómo? Al andar en el amor. Esa es nuestra respuesta al amor de Dios, es andar en ese mismo tipo de amor. Debemos reproducir ese mismo tipo de amor, y eso comienza con amar a los impíos como Dios los ama en un sentido ilimitado. Dios ama a todos los pecadores, y se manifiesta a sí mismo en la gracia común, que es bondad, es amabilidad. En compasión, una ternura de corazón, una empatía. En advertencia, y eso es advertencia de juicio, advertencia acerca del infierno. Y también pues llamándolos al arrepentimiento, o dándoles una invitación para que crean en el Evangelio. Así es como Dios ama a sus enemigos. Así es como nosotros debemos amar. Debemos tratarlos con bondad, con ternura, con empatía, y con compasión. Y debemos advertirles, y debemos darles el Evangelio. Nuestra ternura no puede mitigar una advertencia. Debemos decirle a ellos que en Hechos 17.30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y que Él haya asignado un día en el cual Él juzgará al mundo por ese hombre a quien Él resucitó de los muertos, al Señor Jesucristo. Debemos advertirles acerca de la condenación inminente y el juicio en el infierno. Así como dice Marcos 16.15, debemos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La segunda proposición establece que el amor de Dios hacia el mundo es limitado en grado. Dios no ama al mundo de la manera en la que Él ama a los suyos. En Juan 13.1 dice que Él ama a los suyos hasta la perfección. Dios ama a los suyos, esto es a los creyentes, a aquellos que le pertenecen a Él con un amor perdonador, generoso, misericordioso, lleno de gracias, que no se desvanece, santificador, limpiador, purificador, que nutre, que cuida. Él los ama hasta la perfección, hasta el máximo, hasta el fin, totalmente. Y es así como debemos amarnos, así es como debemos amar a los hermanos, debemos amarlos de la misma manera que Él nos ama. Aquí se nos da un llamado tremendo al amor perfecto. Si vamos a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, entonces debemos manifestar amor, porque el amor es esa perfección de Dios. Y si vamos a ser semejantes a Dios, tenemos que amar como Dios ama, con un amor perfecto. Para acercarnos al amor perfecto y que podamos ser imitadores de nuestro Padre, en primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 21, el apóstol Juan nos va a revelar las instrucciones de ese perfecto amor. Así que en primera de Juan 4, versículos del 7 al 21, dice de esta manera. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor de este Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como apropiación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios que no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En el versículo 7 vemos la exhortación, amémonos los unos a los otros. Y luego de esto aparecen seis razones por las que el creyente manifiesta amor, que se sacrifica a sí mismo como el amor de su Padre hacia Él. Estas seis razones son, primero, porque el amor es la esencia de Dios. Segunda razón, porque el amor fue manifestada por Cristo. Tercera razón, porque es nuestro testimonio. Cuarta razón, porque el amor es nuestra certeza. Quinta razón, porque el amor es nuestra confianza en el juicio. Sexta razón, porque el amor es razonable. Veamos cada una de estas de una manera independiente, comenzando con la número uno. La razón número uno, porque el amor es la esencia de Dios. En otras palabras, si vamos a decir que somos los hijos de Dios, entonces más vale que andemos en amor, porque esa es la naturaleza de Dios. En el versículo 7 dice, amémonos unos a otros. ¿Por qué razón? Porque el amor es de Dios. Esa es la razón, el amor es de Dios. Y nosotros como hijos de Dios vamos a reproducir su naturaleza, en otras palabras, y sin ser igual a Dios, quisiéramos hacer lo que Dios haría. Quisiéramos pensar como Dios pensaría. Si usted va a decir que le pertenece a Dios, debería conducirse de una manera que es coherente con la naturaleza de Dios. Debido a que el amor tiene a Dios como su fuente, aquellos que muestran ese amor dan evidencia de que son los hijos de Dios, ya que su vida y su amor son derivados de Dios. El que anda por todos los lados diciendo que conoce a Dios, pero no demuestra amor hacia los hermanos, ese no es el que conoce a Dios, porque Dios es amor. Y toda persona que es nacida de Dios y conoce a Dios, ama como Dios ama. Entonces él dice, en primer lugar, amamos porque es la esencia misma de la naturaleza de Dios amor, y nosotros, los que pertenecemos a Dios, compartiremos esa naturaleza. En segundo lugar, debemos tener amor perfecto los unos a los otros, porque el amor fue manifestado por Cristo. No solo el amor es la esencia de la naturaleza de Dios, sino que esta fue manifestada por Cristo. Observe los versículos 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como apropiación para nuestros pecados o por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado así, lo suficiente como para enviar a su Hijo, debemos nosotros amarnos unos a otros. El origen del amor está en la naturaleza de Dios. La manifestación del amor está en la venida de Cristo. Debemos amarnos los unos a los otros, porque vemos la esencia de ese amor manifestada en el sacrificio de Jesús. ¿Cómo deberíamos de reaccionar? Bueno, Primera de Juan 3, versículos 16 y 17 dicen, En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y vea a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Qué es poner nuestra vida por los hermanos? Esto no significa morir por ellos como Cristo, sino más bien lo que dice el versículo 17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? El amor libre de Dios espontáneo es revelado en el sacrificio de Cristo a quien Él dio para que fuera la apropiación, en otras palabras, para apaciguar a un Dios enojado. Cristo vio nuestra necesidad y no cerró su corazón a nosotros. Por el amor al Padre se dio en sacrificio para que tuviéramos perdón de nuestros pecados y de esta manera apaciguó el enojo de Dios con su sacrificio. Y ese es el ejemplo. Si el amor de Dios mora en nosotros y nuestros hermanos tienen una necesidad, tenemos que sentir lo que esa persona siente y darle la mano de amor que Dios nos ha dado por gracia. Y ese es el ejemplo. Si el amor de Dios mora en nosotros y nuestro hermano tiene una necesidad, tenemos que sentir lo que esa persona siente y darle la mano de amor que Dios nos ha dado por gracia. Entonces debemos amarnos unos a otros porque Dios es la fuente del amor y nosotros somos sus hijos. Debemos amarnos unos a otros porque Cristo es la manifestación de amor y debemos seguir su ejemplo. En tercer lugar, debemos amar porque el amor es nuestro testimonio. Mire lo que dice el versículo 12. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. El punto que Juan quiere presentar aquí es cómo es posible que alguien pueda saber de Dios si no lo puede ver. Y sin embargo, Dios está buscando a los verdadores adoradores que lo vean, que lo conozcan y que se postren ante Él. Que lo honren, que lo glorifiquen y que lo laven. Pero Juan dice, nadie lo ha visto. ¿Cómo lo van a conocer? Nuevamente por lo que dice el versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sabe cuál es la clave? Si nos amamos unos a otros, verán a Dios. Ese es nuestro testimonio. Observe lo que Cristo dice en Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Si nos amamos unos a otros, entonces Dios se hace visible a través de nosotros mediante este amor perfecto a los creyentes como Dios los ama, de manera generosa, mostrando gracia, perdonando de una manera santa. Dios quiere que amemos como Él ama para que el mundo pueda verlo. Entonces debemos amar porque Dios es amor, porque Dios envió a Jesucristo para amarnos, para mostrarnos el ejemplo de cómo amar y por qué el amor que expresamos es nuestro testimonio. Número 4. Debemos amarnos unos a otros porque el amor es nuestra certeza. Mucha gente se pregunta si es salva. Eso es bastante común. Se preocupan si van a ir al cielo cuando mueran y luchan quizás con la confianza y la certeza de una salvación. Observe lo que dice el versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en quien nos ha dado su Espíritu. ¿Cómo sabe que Dios está en usted? ¿Cómo sabe usted que es creyente? Porque nos ha dado de su Espíritu, el Espíritu que mora en nosotros. Entonces sabemos que somos creyentes porque Él nos dio su Espíritu. ¿Sabe usted cómo sabemos que somos cristianos? Bueno, esto sigue en el versículo 14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el salvador del mundo. Porque entendemos el Evangelio, sabemos que Dios envió a su Hijo para que fuera el salvador del mundo. Y después añade en el versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Cómo sabe usted que es cristiano? Usted sabe que es cristiano porque usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Usted entiende el Evangelio y usted ha confesado a Jesús como Señor. Todo esto es preliminar para llegar al asunto real en el versículo 16. Aquí está la clave real. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Al volverse al cristianismo, usted comienza a entender la infinidad del amor de Dios hacia usted. Mientras era pecador, Él lo amó tanto que envió a su Hijo a morir por usted e implantó su Espíritu dentro de usted. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Algunas evidencias de amor se pueden manifestar cuando usted ama a creyentes y disfruta compartir con otros cristianos. Cuando se regocija en su corazón al ver que alguien se convierte al cristianismo. Cuando usted se preocupa de los creyentes que sufren, usted siente su dolor por el hombre que se pierde, tiene alguna inclinación a orar e intercede a favor de los creyentes, quiere ayudar a alguien que está confundido por la verdad. Usted es creyente cuando tiene algún tipo de deseo en su corazón por mostrarle a alguien un camino recto en su andar cristiano para que se aleje de una tentación debilitante. O usted muestra a ser creyente cuando usted ve a alguien que tiene necesidad, su corazón se duele y piensa cómo pudiera contribuir con lo que tiene para satisfacer la necesidad. Quiere usted abrazar a alguien que está luchando en su vida cristiana y trata de apoyarlos. Todo eso son evidencias de amor. Debemos amarnos unos a otros porque Dios es amor en su naturaleza, porque Cristo manifiesta el estándar de Dios, el cual es nuestro ejemplo, porque el amor es nuestro testimonio y así es como el mundo va a ver a Dios. Y el amor es nuestra certeza de la salvación. Número 5. Porque el amor es nuestra confianza en el juicio. El amor es nuestra confianza en el juicio. Esto realmente es una extensión que tiene que ver con certeza o confianza, pero lo veremos de manera separada. Observa el versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo. Lo que Él está diciendo es que cuando su vida está caracterizada por el amor y usted está manifestando amor por todos lados, usted va a tener la confianza en el día del juicio. y el versículo 18 dice En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿El temor de qué? El temor de juicio, porque el temor involucra juicio. Si usted está viviendo en temor de que Jesús pueda venir o teme lo que tiene que enfrentar, hay algo que está mal en su vida y lo que está mal es que usted no está manifestando amor, porque si usted estuviera manifestando amor perfecto, usted no tiene nada de que temer. Puede que usted tenga un corazón de amor hacia el pueblo de Dios y quiere amar como Jesús ama a su pueblo, pero nos quedamos cortos aunque el deseo está ahí. Y cuando pensamos en el juicio si amamos, no debo temer de estar avergonzado y expulsado porque el Espíritu de Dios ha producido el fruto de amor en nuestras vidas. No es el amor como debe ser y ciertamente este amor que nosotros tememos no está perfeccionado aún y esa es la razón por la cual tenemos todas estas vechas en nuestra confianza porque el amor no es perfecto, no es como debería de ser, pero puede ser perfecto en la manera de que vamos madurando. Hay una pequeña frase ahí que es interesante al final del versículo 17 pues como Él es así somos también nosotros en este mundo como Cristo es así somos nosotros como Jesús es así lo somos en este mundo ¿Qué significa esto? Bueno, Jesús en este mundo agradó a Dios y dijo este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia Jesús es el Hijo amado de Dios en quien Él tiene complacencia y nosotros también agradamos de igual manera o tratamos de agradar a Dios no al extremo de Cristo pero hacemos lo posible por ser de agrado a Dios y esto lo hacemos cuando su amor es manifestado a través de nosotros y podemos entonces compartir la confianza misma de Cristo bueno bueno el último punto porque el amor es razonable esta es la única cosa que tiene sentido en cierta manera es un repaso a lo que hemos visto comenzando en el versículo 19 nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero esto se oye razonable y es simplemente lo más obvio que debemos hacer en el versículo 20 dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto esto es un mandamiento el que ama a Dios debe amar también a su hermano simplemente es razonable es normal y es lógico como usted puede amar a un hombre visible cuando usted no puede amar a un Dios invisible es fácil amar a un hombre que usted ve pero es difícil amar a un Dios que usted no ve pero si usted ha aprendido a amar al Dios invisible el hombre visible es fácil toda profesión de amar a Dios es un engaño si no está acompañado de un amor perfecto abnegado hacia otros ¿cuál es nuestra posición entonces? una debemos amar al mundo como Dios los ama ¿cómo los ama? bueno con una gracia común con una compasión con una advertencia con un evangelio debemos amar a los hermanos de la misma manera en la que él ama y eso debemos amarlos a la perfección con amor perfecto solo quiero decir una cosa más hay otro aspecto del amor de Dios que debemos copiar por encima de todo de manera suprema más allá del amor de Dios hacia los pecadores y es el amor de Dios hacia su hijo el cual es por toda la eternidad Efesios termina con estas palabras la gracia sea con todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible debemos amar a Jesús con un amor inalterable e inmortal ¿qué significa eso? que no vamos a amar con una emoción entonces ¿cómo podemos amar a Jesús? en Juan 14 versículos 15 y 23 si me amáis guardáis mis mandamientos si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él entonces amamos al mundo con bondad con pasión advertencia llamado al evangelio amamos a los creyentes de una manera generosa santificadora purificadora perdonadora y amamos a Cristo con amor obediente y cuando hacemos eso estamos respondiendo de la única manera apropiada al amor de Dios hacia nosotros en la lección usted va a encontrar unas preguntas de aplicación que estaremos discutiendo entonces en la siguiente lección por el momento pues culminemos esta porción con una oración padre te damos gracias por este estudio y te damos gracias por este día te damos gracias porque este es el día que hizo el señor para glorificarte para adorarte para bendecirte señor por toda la grandeza de quien tú eres padre te damos gracias por tu palabra te damos gracias porque aprendemos acerca de ti a través de ella padre permite que ese amor se perfeccione en nosotros permite señor que podamos sentir la tristeza y el dolor que tú sientes cuando el impío te rechaza que podamos sentir señor esa compasión podamos sentir ese amor que tú sentiste por aquel joven rico que se autojustificaba al decir que no pecaba y al negar señor seguir al negar tu llamado para seguirte pedimos señor por ese mundo que está perdido te pedimos señor por ese mundo que no quiere creer en ti que tengas misericordia sobre ellos señor y le sigas extendiendo tu compasión la advertencia y el llamado al evangelio hasta que no haya señor un punto de retorno y tengas que aplicar tu justicia sobre todos nosotros viene un día de juicio viene un día señor de salvación viene un día de condenación permite señor que el amor se perfeccione en nosotros y que podamos llevar este evangelio a todas las criaturas como tú nos los pides y todo esto para gloria honra de tu nombre te damos gracias amén damos gracias al señor por este día damos gracias al señor por su palabra esperamos que se disfruten del resto del servicio y la semana que viene pues comenzaremos entonces en el tema de la salvación que Dios les bendiga en este día